Mujer de gafas Los gafas de la vela Y la borra no se te cae La borra no se te cae ¡Suscríbete al canal! Me cae. Por allá, por allá. Por allá, hay archivos del Willy cuando iba al Willy. 2020, 2020. Ay, disfrutaba hasta el taba, hijo. Relaja, a mí me gusta que la gente haga relajo. Para que disfrute. A parte de que eso libera el estrés, muchas otras cosas. Después de todo, se va a hacer. Ya ha sacado lo que no es importante. O sea, no solamente es el relajo, sino que es un doble propósito. Libera su estrés, su inquietud. Que no estemos muertos, lindos. Hay que dar. Hay que ir a lo que hacés. Ay, me quieren, lo voy a hacer de ver caiga. Ay! Ay! No! Ay! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!